Aún me acuerdo de aquel bar, de la latina, donde me encontré llorando en el lavabo. Unos chistes y arreglí, dos chitonis y un abrazo. Buenos Aires y Madrid, al final se han encontrado. Me hiciste entre las mantras de mi cuarto, y esa noche que no se fue caída yo. Por las tardes fueron martes y museo, por las noches nos quitábamos los miedos. En días de morada, fueron noches de despertos. Tú pensabas que el amor, era poco más que un juego. Y una tarde me dijiste, yo me vuelvo, y alguien abre tu cuerpo donde tengas consuelo. Y te fuiste huyendo, como a los pájaros del invierno. No, serás feo, mi dolor no lo jura el tiempo. No estoy loco, estoy reloj por vos. No estoy cuento, es el recuerdo de vos. No buscabas un amante de entretiempo, yo esperaba un corazón de cuerpo entero. Que distinto es mi dolor, a tu teza de nervios. Me dijiste, chao, my love, en la Argentina yo te espero. Y llovió en la terminal del aeropuerto, y alguien apretó el botón del desconsuelo. Y ahora que nadie me lleva a la avenida, ahora que nadie me dice, ni la llego. Hasta el mate que sobró, creo que se lo llevo el tiempo. Al final lo que quedó, medio paso y medio cierro. Y te fuiste huyendo, como a los pájaros del invierno. No, seré la excepción, mi dolor no lo jura el tiempo. No estoy loco, estoy reloj por vos. No estoy cuento, es el recuerdo de tu voz. No estoy cuento, no estoy cuento, no estoy cuento, es el recuerdo de tu voz. No estoy cuento, no estoy cuento, no estoy cuento, no estoy cuento, es el recuerdo de tu voz. No estoy cuento, es el recuerdo de tu voz.